Mientras que la Cámara de Representantes se evaluará hoy en una vista pública un proyecto que pretende prohibir el que menores de 16 años de edad trabajen en establecimientos en los que se venda o se alquile cualquier material con contenido sexual o considerado para adultos. La medida será discutida hoy a las 10 de la mañana en una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro en la cual se atenderá además el proyecto que prohíbe el empleo de menores de 18 años en actividades publicitarias para promocionar la venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.